La verdadera guelagueza de los guajoqueños se vive en cada momento en donde la gente hermosísima disfruta del baile y vive a su máxima esplendor la fiesta. Señoras y señores vámonos con esta temita que ustedes ya conocen y vamos a hacer las ruedas vamos a hacer las ruedas bailando, bailando, bailando hay que hacer una rueda, señoras y señores bailamos que bonito lo bailas que bonito la voz y vamos a brindar todos brindando, brindando, brindando y ahora vamos a pedirle a la gente hermosísima que está sentada aplaudiendo vamos con las manos arriba los que están sentados aplaudiendo, aplaudiendo, brindando ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso! Acompañados con las espaldas acompañados con las espaldas porque están siendo grabados van a aparecer en Facebook ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Acilamos, bailamos, 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 bailamos! ¡Uy, uy, 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 uy! Y vamos a escuchar, y vamos a escuchar el grito de todas las mujeres guapas. Eso. El aplauso, el aplauso, el aplauso, que bonito.